Soy esa noche de placer, la que te entrego sin papel, soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad, en cada brazo que le das, sueñas conmigo Soy el pecado que te dio Hola amigos míos, qué gusto estar en otro video el día de hoy Y como siempre antes de comenzar les voy a pedir que me sigan en Instagram Tengo un grupo en Facebook de apoyo que es gratis Y si ustedes quieren una consulta privada conmigo por Skype Escríbanme a ayudameanastasia.com Hoy vamos a hablar un poquito acerca de en qué momento un hombre se enamora de una mujer O frena ese enamoramiento Porque hay que aceptar que los hombres y las mujeres somos completamente diferentes Todos llegamos a lo mismo que es el amor Pero el hombre es físico, emocional y luego racional Las mujeres somos emocionales, físicas y luego racionales Esto crea un poco de diferencias en el juego del amor Cuando un hombre conoce a una mujer Generalmente al verla tiene que sentir una atracción física Esto no quiere decir que la mujer tiene que medir un 80, 90, 60, 90 No, nada de eso Sino algo que a él le atraiga físicamente Por eso chicas es bien importante que como mujeres aprendamos a arreglarnos Maquillaje, cabello, los tacones Ni siquiera es tan importante invertir dinero porque hoy en día hay miles de tiendas que la ropa incluso en rebaja No me digan que no amigas Es regalada que a veces casi casi te pagan para que te la llegues Los hombres no distinguen las marcas Eso es una cosa más femenina Bueno, quizás sí, pero muy pocos En general un hombre no sabe si tus tacones son Chanel o tus tacones son Tianguis Pero si te ves bien, le encanta Traten de ser coquetas, de mostrar un poquitito de piel No que se sientan incómodas Cosas que sabemos que le gustan a los varones No se crean ese cuentito de Ay, le gustas de cara lavada y en pants viejos Y sí, sí, para el diario, bueno, no somos maniquís Pero cuando salgan a la conquista Traten de verse lo más atractivas Y los varones igual De alguna manera también nos tiene que gustar Pero a nosotras aquí somos mucho oído Cómo nos cantan la canción Cómo nos tratan que sean galanes Si están en un bar y se acercan a una chica Invítenle la copa, no sean codos Que tú la hagas sentir como una reina cuando está contigo Son cosas muy emocionales Porque las mujeres nos vamos al sentimiento A lo que nos hacen sentir Y el hombre a lo que vio Después de esto ya comienza la química Que entra en muchos factores Lenguaje corporal, cómo te mueves, cómo sonríes, cómo se miran Que sea una plática agradable Que no sea una guerra de poderes Y es cuando se sienten esas como hormiguitas en el estómago Y ustedes chicas ya comienzan a sentirle fascino Y él me encanta Y comienza un juego de hormonas y fantasías Que nos llevan al día siguiente a Ojalá me llame, ojalá me escriba Tantos hombres como mujeres requerimos de confianza De que esa persona que te está tirando la onda Te haga sentir segura Y también a los hombres seguro Que tú puedas sentir como mujer Que él sí te va a llamar, que sí le gusta El hombre siempre es cazador Y el hombre compite Al hombre chicas Siempre le va a hacer levantar la ceja Que hayan muchos galanes atrás de ti O sea que no le platiques El día que lo conoces O cuando estés saliendo con él Que tu exnovio te abandonó Que nunca has tenido buena suerte en el amor Que pues a ti te ha de oler la boca Porque nadie te quiere dar un beso No, esas cosas no las platiquen Son demasiado íntimas Ustedes hombres no tienen que platicar Que todas sus exnovias son unas locas Porque nosotras las mujeres en ese momento pensamos Así seguramente va a hablar de mí A una mujer le gusta un hombre Que habla bien de las otras mujeres Es muy común que cuando una mujer Comienza a sentirse cómoda en una relación Ya quiera hacer plan Con el hombre lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Voy a cancelar a mis amigas Ya no voy a hacer esto que me gusta Todo con tal de estar con él Desde el principio Le des prioridad a lo que tú eres Y a lo que a ti te gusta Porque si tú cambias toda tu agenda Nada más porque te hizo una llamada Cada vez eso que es tan incondicional Se vuelve más aburrido Y no hay ningún hombre del mundo Que se sienta atraído por esa propuesta Porque es mucho ¿Por qué me estás dando tu vida? Yo quiero comenzar con una amistad Por último, pero no menos importante Tenemos que cuando la pareja ya se encuentra En una zona como de confort En el cual ya existe un ritmo de llamadas Ya prácticamente son parejas Son novios Es aquí cuando muchos hombres se comienzan a asustar Y las mujeres entramos en pánico De un día para otro te llamaba a diario O ya no te dice te quiero como antes O te decía te quiero ver mañana Y ahora ya se espera la semana sin problema Los hombres, mis queridas amigas Temen cuando se sienten muy involucrados O enamorados de una mujer No son como nosotras Que las emociones no nos aterrorizan Que al contrario Le podemos poner palabras a nuestros sentimientos Y decir tranquilamente te amo Te quiero, te necesito Y ahí es cuando Hay como una confrontación Entre hombres y mujeres muy natural El hombre echa para atrás Y comienza a ser menos de lo que hacía Y la mujer se vuelve loca Y se va encima Tanto más insistente, detallista Buena onda Se pone de repente la mujer El hombre se nos comienza a alejar A poner interesante No te llamé ayer El sábado ya no salí contigo Te busqué una excusa Antes de apanicarnos Lo que vamos a hacer Es respirar hondo Yo siempre he pensado Que si alguien es para ti Es para ti Y que no podemos forzar las cosas Para todo en la vida Hay que poner un poco de esfuerzo Porque si queremos un buen trabajo Pues tenemos que llenar solicitudes Tenemos que ir a la entrevista de trabajo Y tenemos que hacer lo que se debe de hacer Tampoco sentarnos en mi sillón de tigre Y no hacer nada Pero lo más importante es calmarnos Soltar un poco y decir Si es, va a ser No voy a obligar a este señor A este hombre A quererme Porque es algo que yo merezco Si él no me puede querer Por lo que yo soy Next Grande la puerta Pero en el inter Nosotras también vamos a ir dando pasitos atrás Mi amor Y esto también sirve para los hombres Aunque es más común Que el varón le tenga miedo A la relación Al amor A la entrega También hay mujeres Que se comportan muy mal Y son alacranas No solamente hay hombres alacranes Hay mujeres alacranas Entonces Cuando estas personas Estos alacranes Se empiezan a echar para atrás Ustedes lentamente vayan para atrás Un buen primer paso Cuando sienten este rechazo Es darse cuenta Yo tengo un video que hablo de eso Que no tiene que ver con ustedes Sino con los miedos Las angustias Y los valores De la persona con la que están Saliendo Puede ser momentáneo Si es momentáneo Tiene arreglos Si ya es una forma de ser Tenemos que decidir ¿Por qué quiero estar En esta relación? Ustedes van a echar Tranquilamente Y silenciosamente Para atrás Y van a esperar Que esa persona Se acerque a ustedes Le van a contestar Si les escribe Pero le van a bajar Tres líneas A su estación Si chicas Ya le estaban contestando Siempre te quiero Le van a quitar El te quiero Y le van a poner Nada más Un happy face Con el corazón En la boca Nada más Si ya andan Si ya son novios Si no No es necesario Y si él nada más Les pone una carita Con ojitos de corazón Ustedes le ponen Una carita feliz Sin nada más Traten de cortar Las conversaciones Y traten de no Buscar excusas Para estar comunicándose Todo el día Si en la relación Si en la relación Había un cierto ritmo En que tú lo llamabas O en que tú le contestabas Todo O en que tú lo buscabas Puede Puede mi amor Ser a tu favor Porque él va a comenzar A sentir el down Y le va a venir Cierta ansiedad Deja que sienta Esa ansiedad Que vea que tienes tus planes Y también Si no te ha llamado Para invitarte Y de repente Te escribe el miércoles Tú coméntale Nada más Que vas a salir a cenar O a un cantabar Con tus amigas Que se dé cuenta Que estás siguiendo Tu vida Con él O sin él En pocas palabras Dime tú Cuánto vales Cuál es tu valor Y yo te voy a decir Qué te puedo dar Porque si tú me dices Que tu valor es esto Y te conformas Con migajas Pues yo te voy a dar migajas Pero si tú me enseñas A comportarme en tu vida Y me dices Que tu valor es de este tamaño Pues lo más probable Es que yo tenga que subir Mi esfuerzo Para estar contigo El ritmo Del enamoramiento De la mujer Y del hombre Es completamente diferente Como ya les dije El hombre es muy físico Las mujeres somos Muy emocionales Ojo No que no nos guste Brad Pitt Por favor O sea Sí, nos encanta Pero para nosotras Mucho de lo íntimo Tiene que ver Cómo nos sentimos Y cómo nos hacen Sentir los hombres Cuando toda nuestra felicidad Depende de él Yo no soy feliz Si él no me llama No hay nada en mi vida Que me motiva El problema no es él El problema eres tú Y tienes que conectarte Con la alegría de la vida Todos los días Un buen tip Levántate Dando gracias En mi estudio De alacranadas Este es un estudio Que yo más o menos He hecho Con todo lo que llevo Investigando Estas relaciones amorosas Un hombre tarda Alrededor de 90 días En enamorarse Antes es enamoramiento Y mucho físico Eso no quiere decir Que no comience Como encariñarse Apreciar los momentos La intimidad Y nosotras mujeres Comenzamos a sentir Esa conexión Mucho antes Quizás ya conectamos Y si hay intimidad Ya estamos Como emocionadas Ya esperamos la llamada Ya queremos que se haga Ya queremos estar Todos los días con él Puede variar Dependiendo de mujer En mujer Y de hombre en hombre Pero más o menos Vean la diferencia Entonces si un hombre Tarda 90 días En enamorarse Vamos a llamarlo así A meter el corazón Y soltar un poquitito Y la mujer Tarda 30, 40 días La relación Se vuelve Poco equitativa Como en medio Eso quiere decir Que hay un momento En que el hombre Todavía no está Tan enamorado Está físicamente Amarrado Y quizás Emocionalmente Involucrándose Va subiendo las escaleritas Y la mujer Ya está queriendo más De la relación ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no me habla? Por eso muchas veces Cuando las parejas Comienzan a tener Intimidad tan rápido Sucede que el hombre Desaparece O cambia su actitud No es que ella hizo Algo malo Sino que Él no tuvo tiempo Para enamorarse Ahora Aquí muchos me van a decir Pero ¿Al qué tiempo Tenemos intimidad? Hay que escuchar el corazón Para mí En serio No hay reglas Conozco muchas mujeres Que el día Que conocen Al hombre Y ustedes Coméntenme acá Tienen intimidad Y siguen juntos Muchos años Hasta se casan Y conozco personas Que se tardan mucho tiempo Y termina esta relación Pero sí Hay que ser objetivas Si tenemos intimidad No es lo más recomendable Conocer a un hombre E irse Inmediatamente Con él Porque realmente No sabemos Que quiere en ti Que busca en ti Si es lo único Que le interesa De las mujeres Si viene de dejar A otras mujeres Si está comprometido En una relación Entonces viene importante Conocerlo un poco Reírse un poco Y muchas personas Se confunden Entonces ¿Qué pasa? Comienzan a tener intimidad Muy rápido Y el hombre Tarda como 90 días En enamorarse Y ahí en esos 90 días Ojo Chicas Tienen que ser muy astutas Tienen que ser inteligentes Ustedes van a querer Meter el corazón El romance La rosa Los violines Juan Gabriel Cantándonos Atrás de nosotras Y el tequila Y el llanto No En ese momento Ustedes tienen que estar Muy seguras De lo que están ofreciendo A la relación Y darse cuenta Que no solamente es físico Sí Esta es mi parte física Pero yo aquí adentro Y aquí Soy un mujerón Si un hombre Tiene intimidad con ustedes Y las deja de llamar No le rueguen No lo llamen No sientan angustia Y si de repente Les entra el rollito De que Ay Es que jugó conmigo Bueno Ustedes también Se la pasaron bien ¿Verdad? No se lo tomen personal Ni le den a entender Eso a él Que él gana más De lo que tú ganas Porque gana totalmente igual No hay nada más Equitativo Y más hermoso Que una relación Íntima Que no caigan En ese jueguito De que Solo me usó Es que no me llamó Na, na, na Tachón Y cuenta nueva Si tuvieron intimidad Y el señor no llamó Grande la puerta Y ahí sí va para él El himno del alacrán Y los hombres no prometan Lo que no van a poder dar Es mejor que sean sinceros ¿Sabes qué? Quiero contigo tener esta intimidad Quiero vivir esto Pero no me puedo comprometer Capaz Que ella también quiere lo mismo En los primeros 90 días En que están en esta relación Que las vean muy guapas Entonces No está bueno Que comiencen al segundo día A salir como la chimoltruza ¿Verdad? Si el hombre se va para atrás Durante estos 90 días Déjenlo Déjenlo Ustedes vayan para atrás suavemente Cuando él les diga Hola ¿Cómo estás? Hola De la misma manera Que él les habla No es necesario Aplicar un contacto cero Si no ha habido una ruptura O una grosería Es por eso que hay una regla Tan famosa De los 90 días Que sugiere Que no haya intimidad Antes De los 90 días Tres meses De conocer a una persona Hay gente que dice Es muy exagerado Y no le tengamos tanto miedo Al fracaso Porque sin fracaso No aprendemos No conozco una persona En el universo Que no haya sentido dolor Que no haya sentido abandono Que no haya sentido fracaso A mí Me gusta más La versión Me aventé al amor No me funcionó Pero me aventé A decir En toda mi vida No he amado a nadie Y amigos Como siempre Los invito A que se suscriban A mi canal Por supuesto Si quieren Una consulta de Skype Privada Conmigo Escriban a ayuda A mi Anastasia Arroba Hotmail Punto com Dios Me los bendiga siempre En cada paso que dan Buen camino Huele a peligro Estar contigo Existe un algo entre los dos Esta manera de sentir Que no es de amigos No es de Dios No es de Dios No es de Dios